La alfabetización es un derecho fundamental para que los individuos tengan mayor y mejor participación en el mundo social. Por ello, desde 1965 fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura el Día Internacional de la Alfabetización, que se celebra cada 8 de septiembre. Su objetivo es sensibilizar, concientizar, señalar y servir como recordatorio para voltear a ver el progreso ya logrado, así como fijar acciones para la lucha contra el analfabetismo, tarea que atañe a todos los gobiernos y sus ciudadanos. En el mundo, según datos de la UNESCO, el número de analfabetismo juvenil ha disminuido en un 25% y el femenino se ha igualado en 43 naciones. Sin embargo, aún hay más de medio millón de analfabetas adultos. Tan solo en México, después de cinco décadas declarado como Día Internacional, el problema aún perdura. Datos de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI exhiben que en la actualidad hay 4.7 millones de personas mayores de 15 años sin saber leer ni escribir. Y de acuerdo al Censo Nacional de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial de 2013, aproximadamente 39 mil maestros no habían sido vistos en sus supuestos lugares de trabajo, lo que dificulta hacer frente a esta problemática y da cuenta de la magnitud de esta condición. Por esto, es importante que se tenga presente la alfabetización como un derecho humano, la base de todo aprendizaje y un problema aún pendiente por resolver. Con información de Diego Infante, Notimex.